¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por allá arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfucas? Pues he dormido un buen rato y me he despertado. He dormido un buen rato amigos, que me hacía falta. Entonces, ¿os acordáis de este proyecto? Que lo subí hace tiempo. Pues han sacado como una... bueno, van a hacer como una whitelist para comprar el token y hay que rellenar un formulario. Me ha llegado un mail, ¿vale? Por haberme suscrito por aquí. No sé si os habrá llegado a vosotros. Un mail, yo os dejaré el link en la descripción del formulario y viene un... pues eso, viene un formulario para... para poder comprar en una venta privada, me imagino. Voy a aplicar en Community Round. Acceso a la Wana IDO para no Dim Holders. Y por favor, rellena este formulario y sigue los pasos para entrar en la lotería. Las wallets ganadoras serán posteadas 24 horas antes del IDO en el Duke Starter Website, que no sé ni dónde es. Token Distribución. Cada ganador ganará 50 dólares. IDO Allocation, total 200 ganadores. Y la whitelist es del 19 al 22, que es 19, así que ha empezado hoy. Entonces, esto es lo que me ha llegado a mí. Yo lo he rellenado un poco al tuntún y ha sido como un examen del colegio. O como una quiniela. Entonces, he acertado esta y he fallado esta y he fallado esta. Entonces, aquí podéis ver las respuestas. Que, bueno, son... ¿Cuántas veces al día puedes utilizar la energía? Una. ¿Cuántos markets en el juego in-game de Wanaka Farm? Esta es la única que ha acertado. Que dudaba entre cualquiera de las tres, la verdad. Porque esta aparece abajo en la web, como en Partners. Y Wanashop tiene todo el nombre. Y Wanatrade también. Y mira. Y aquí, ¿qué ítems NFT? Pues yo sabía que las land seguro, porque hay unos dibujitos y tal. Y luego, pues, semillas y tal. Pues no. Se ve que no. Pero ahí sí que leí algo en la web y todo es contradictorio, porque dice que todo es NFT. Pero bueno. Ya sabéis la respuesta correcta sin tener que comeros la olla. Tierras y Mutated Item Animal. Así que, nada más, gente. No voy a explicar el proyecto porque ya lo repasamos en su día. Y la verdad es que sí, pinta bien, pinta bien. Tiene miga. Entonces, nada más. Yo, yo, yo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Eh? ¿Para dónde? Ah, vale. Yo, yo, yo. Y nos vemos en el próximo vídeo.